No tengas miedo. A medida que avanza la campaña, también avanzan las mentiras. Yo no ataco a nadie, pero aún así, nuestro adversario y sus medios tratan de golpearnos mintiendo. Yo hablo de educación y dicen que Santi está en contra de los docentes. Hablo de jubilación y dicen que Santi está en contra de los jubilados. Digo algo de la carrera militar y dicen que Santi está en contra de los militares. Mienten porque solo eso les queda. Yo estoy en contra de los que te mienten a vos. Y acá los únicos que mienten son ellos. Sumate a los que queremos más trabajo y menos mentiras. Muy pronto, vamos a estar mejor.